Hola queridos amigos y amigas, aquí estoy de nuevo, este inquieto hombre queriendo contar una que otra historia, uno que otro relato, vivencias, cosas que ya pasaron que vuelven a mi cabeza y quiero simplemente contarla. No me escuche si lo encuentro innecesario escucharme. Hoy quiero contar cómo llegué a la música de Johann Sebastian Bach. Ir hace los años, ¿cuánto habré tendido yo? Unos 11 años, 12 años. Todavía no estaba en el Liceo de Hombres de Angol, sino que en la escuela de 25. Y un compañero de curso mío, muy amigo mío, que voy a decir su nombre porque creo que no le va a molestar si aparece él en esta historia. Jorge Valdés, un capo en las matemáticas, un genio. Y él vivía a la vuelta de la esquina, en la Villa Rosario, en Angol. Y un día lo pasé a saludar, a jugar un rato con él, a veces iba también para que me enseñara matemáticas, porque yo era re flojazo en realidad. Y estaba ahí en su pieza, que era el primer piso, me recuerdo, y estaban como remodelando una salita que tenía ahí, una antesala antes de los cuartos. Había un computador, estaba su hermano ahí, tecleando, mi amigo Francisco, hermano mayor de Jorge, y estaba como un poquitito desordenado porque estaban como cambiando cosas, qué sé yo. Y de repente veo en una esquinita este CD. Y yo en ese momento ya estaba escuchando música a la que le llaman música clásica. Mi papá me regalaba unas revistitas, unas revistitas así que venían con un CD y estaba entrando yo en el mundo de este tipo de música. Y le pregunto a Jorge, oye Jorge, ese CD, ¿sabes que no sé por qué está haciendo ese CD ahí en realidad? Si te gusta llévatelo. ¡Ya! Me lo llevé, lo limpié, lo coloqué en el Compact X de mi papá y estamos hablando de los años 95, 94, por ahí, y lo escucho y quedé verdaderamente anonadado, perplejo total. Y que era una música tan hermosa, era la obertura de la orquesta suite de Johann Sebastian Bach en C, DUA, o sea en DO mayor. Ese estilo francés tan elegante, solemne, ¿no? de este Johann Sebastian Bach, genio de los genios, gran resumista de toda la tradición franco-flamenca y del barroco temprano, en un hombre de la Provence, de la Provence alemana, no estaba en el centro, no estaba en París, no estaba en Londres, sino que en Leipzig, en Leipzig. Y él crea estas obras, bueno, hasta hoy en día soy un gran admirador y escuchador de la música de Bach, y este CD todavía lo tengo, porque me recuerda a mis inicios en esta música, a los inicios del escuchar a Johann Sebastian Bach. Ludwig van Beethoven decía que Bach debiese llamarse Océano, Bach significa Riachuelo, Juan Sebastián Riachuelo, y Ludwig van Beethoven decía, Riachuelo, no, debiese llamarse Océano. Y otra cosa que me compete a mí directamente, personalmente, no sé si se alcanza a leer ahí. Conjunto barroco de la Sinfónica de Hamburgo, ¿habrá sido un presagio? No sé. Es en Hamburgo donde ya vivo más de 17 años. Bach, no era hamburgués, pero uno de sus hijos, hijos, Carl Philip Emanuel Bach, trabajó aquí. Está enterrado aquí en una de las iglesias, en la iglesia de San Mijaelis. ¿Será coincidencia o estará todo entrelazado? Gracias al todo. Gracias a lo bueno del todo. Eso es todo por hoy. 4 de noviembre del 2019. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!